Acabas de terminar tu relación amorosa, ¿cómo te sientes a nivel de corazón un poco triste? Empecé a caerle mal a la gente por ser quien soy, a caerle bien por estar fingiendo ser perfectito, ser alguien que no soy. Con todo el respeto del mundo, pues sí, fue una situación bastante complicada. Y la señora Laura es una persona muy talentosa, muy renombrada, con mucha carrera. Es muy raro porque a lo mejor es muy diferente las edades, pero estoy muy emocionada de conocer también a Lupillo. Les pediría que me conozcan, que no tengan prejuicios de mí. Luego me pasa que me ven y, ay, es que seguro es bien fresa. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas. Y hoy estamos con una querida mexicana que ya tiene un objetivo en su vida. Quiere enseñar a la gente que puede luchar por sus sueños. Ella nació en Guadalajara, pero se creó en Mérida. Y ha sido una niña siempre muy familiar. Ella de niña quería ser cantante y luego astronauta, pero su talento en la cocina la hizo triunfar y hasta dos veces en la cocina. Ya no me tardo más en presentar a la nueva participante de la Casa de los Famosos, Alana Yiteras. ¿Cómo estás, Alana? Qué gusto saludarte. Hola. Bien, oye, sorprendida, sorprendida con la investigación porque tal cual lo que describiste, así, igualito. Pero oye, Alana, tú tienes una ventaja sobre tus compañeros, que es la cocina. Por lo general, muchos de los ganadores y finalistas son los que se apropian hasta cierto punto de la cocina. ¿Tú vas con esa ventaja? ¿Vas dispuesta también a cocinarles a tus compañeros de la Casa de los Famosos? Mira, a mí me encanta cocinar y siempre he dicho que disfruto mucho más cocinar para otras personas, o sea, disfruto más cocinar para otras personas que solo para mí. Entonces, yo encantada de cocinarles a todos. A lo mejor no voy tanto con la mentalidad de me voy a apropiar de la cocina porque yo creo que es mejor que haya una democracia en la casa, ¿no? Para que haya paz. Entonces, también sé que hay otras personas que entran que cocinan muy bien y yo voy como dispuesto a, pues sí, compartir la cocina. Y si me permiten cocinarles, yo encantada. Va a ser lo que más disfrute dentro de la casa. Oye, Alana, ¿cómo fue que te animaste a este reality? Porque definitivamente es el más fuerte de los que has participado. Aunque a los 12 años tú iniciaste en México, en ese reality donde ganaste, donde tu mamá te decía, no, este, hasta casi en el casting se querían regresar y tú, no, 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 lo vas a hacer. Tú, de todos modos, fuiste muy insistente, pero este reality es muy diferente. ¿Cómo fue que te animaste? Claro. Justo por eso. Justo porque sé que es un reality muy diferente, ni lo pensé. Fue como, entro. Porque nunca me hubiera hecho un reality así. O sea, todos han sido de cocina, donde la convivencia es, pues, más familiar, más, como que terminas las grabaciones y te vas, no estás encerrada 24 a 7 con otras personas. Entonces, fue como decir, sí. Yo siento que hay oportunidades que no regresan. Es una oportunidad en la vida y, no sé, como que hay que aprovechar todo lo que puedas mientras, ¿sabes? Mientras más mejor, más aprendizajes. Y, pues, no sé, tengo mucha curiosidad de también conocerme a mí dentro de un reality así, porque, pues, ya vemos que el de cocina me va bien, me gusta, pero este es completamente distinto. ¿Qué vas a hacer? ¿Ya pensaste qué vas a hacer si ganas esos 200 mil dólares? ¿Qué te gustaría hacer con eso? Es primera que no lo tengo ni que pensar, porque llego a ganar y pongo mi restaurante. Digo, lo que me gustaría hacer, que es lo mismo que dije en su momento en Top Chef, donar una parte del premio y la otra la usaría para poner un restaurante, porque ya, ya es mi sueño. O sea, lo tengo desde chiquita que me encantaría hacerlo, entonces, pues, lo tengo clarito. Tú vas, ¿tú vas de alguna forma un poco libre a este reality? Acabas de terminar tu relación amorosa. ¿Cómo te sientes a nivel de corazón? ¿Un poco triste, feliz? ¿Cómo vas ahorita? Voy sanando. Estoy bien, obviamente, pero definitivamente no voy así con el objetivo de me quiero enamorar, ¿verdad? Digo, yo hace apenas tres semanas, yo creo, que se terminaron las cosas en mi vida amorosa. Entonces, para mí eso es muy pronto, como empezar algo nuevo. Siento que no sería algo sano para mí, ni para la otra persona, pues, porque, pues, pues, no, ¿verdad? Entonces, yo más bien voy con la mentalidad de hacer amigos. Que digo, me gusta decir eso de que nunca digas nunca, porque luego aquí estoy diciendo, no, ni de broma, ¿verdad? Y luego me ven ahí bien enamorada y van a decir, mentirosa. Pues, no, nunca se sabe qué puede pasar, pero yo en el presente, Alana, no voy en busca del amor. Si el amor me encuentro es diferente, pero no, no voy definitivamente con ganas de buscarlo. Oye, Alana, ¿qué es lo que te da más miedo de entrar a este reality? Porque algunos muestran una personalidad que a veces, pues, les juega en contra, ¿verdad? ¿A ti te da miedo mostrar algo que tal vez no quieras que se sepa? O sea, ¿tú qué? ¿Le tienes miedo a algo? Es que es raro decir que no le tengo miedo a nada dentro de la casa porque sé que es un reality, pues, muy difícil. Yo no sé qué es porque no me quedo el 20, pero no estoy nerviosa. O sea, al revés, estoy emocionada porque no tengo nada a consultar. Desde que tengo 12 años, pues, ya estoy acostumbrada a recibir, ¿sabes? Sus comentarios de hate, gente que no le caigo bien, gente que me quiere mucho. Entonces, como que yo he aprendido a vivir en este balance de lo negativo, no hacerle caso, y concentrarme en la gente que me quiere, que la verdad son mi motor día a día para seguir en esto. Entonces, no sé, yo tengo una, yo creo que más bien mi frase de vida es esta de, siempre la digo, prefiero caerle bien, o sea, prefiero caerle mal a la gente por ser quien soy a caerle bien por estar fingiendo ser perfectito, ser alguien que no soy. Entonces, como que no, estoy emocionada de que realmente me conozcan sin filtros, cómo soy cuando me levanto, cuando me despierto, cómo estoy, cuando estoy de mal humor, cuando tengo hambre, pues, porque soy humano, o sea, tenemos emociones buenas y emociones malas, entonces, pues, no sé, yo estoy emocionada. Tú eres una persona que le gusta decir las cosas de frente, ¿no? Pero, este, porque te vimos, por ejemplo, Laura Zapata, pocos la confrontaban, y tú, bueno, pues, esto es lo que pasa y todo, no te daba miedo, pero acabas a tener, por ejemplo, Alfredo Adame, que es alguien muy polémico, ¿qué piensas de él, por ejemplo? Es que, mira, yo siento que esa barrera de ese miedo ya lo rompí justamente en Top Chef, pues, con la señora Laura, con todo el respeto del mundo, pues, sí, o sea, fue una situación bastante complicada, y la señora Laura es una persona muy talentosa, muy renombrada, con mucha carrera, que obviamente, pues, o sea, una niña de 19 años, en su momento ya tengo 20, pues, sí te da miedo, ¿no? Como enfrentarte a una personalidad tan grande, y ese miedo ya lo rompí, o sea, fue como decir, la respeto, pero, pues, también me respeto a mí, entonces, no voy a dejar que me esté faltando el respeto. Soy pacífica, pero tampoco me dejo. Entonces, pues, yo sé que, por ejemplo, Alfredo es polémico, pero bueno, de lo que percibo de él, no lo conozco en persona, siento que puede ser polémico, pero siento que él también es de las personas que te lo dice de frente. Y yo ya luché con alguien que no te lo dice de frente, y yo siento que eso es más difícil, entonces, si ya me enfrenté a alguien que es como que, jiji, jiji, y por dentro, uu, la espalda, pues, ya, 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 lo que venga, siento que estoy lista para afrontarlo. Alan, ¿hay alguien que te haya llamado o que pienses que puedas hacer alianza, este, previo? Hay algunos que se hacen llamadas y dicen, vamos a formar equipo, alguien te ha llamado, este, ¿conoces a alguien de los que están ahorita? Claro, mira, por fuera, o sea, de los que están ahorita, conozco a Bebechita, somos muy amigas, tenemos una amistad de ya años aquí afuera, afuera de la casa, y me llevo muy bien con ella, pero es la única, de ahí en más, pues, la verdad es que, es más, ni siquiera con Bebechita hemos hablado de hacer, ay, ¿quién va a ser nuestra alianza, nuestro timón? Como que yo soy mucho de fluir, yo digo, mi estrategia es no tener estrategia, o sea, como que, no sé, siento que no puedes hacer estrategias de alianza fuera de la casa, porque realmente las alianzas las vas a hacer conociendo a la gente, y conoces a la gente en la convivencia diaria, entonces yo veo más con la mente de conocerlos, y con los que vaya sintiendo, pues, más esa cercanía, pues, supongo, se irán haciendo mis amigos, y, y, pues, o sea, ¿qué alianza más fuerte que una amistad que se da de manera genuina y real, no? Por ejemplo, bueno, Gregorio, la verdad, lo conozco en persona, yo no es como que dijera, es mi amigo, porque no he tenido la dicha de conocerlo tanto, pero sí lo conocí en Top Chef, y se me hace una persona súper linda, entonces estoy muy emocionada por conocerlo más, como en esta convivencia, yo siento que me puedo llevar muy bien con él, y luego también he dicho que es muy raro, porque a lo mejor es muy diferente las edades, pero estoy muy emocionada de conocer también a Lupillo, siento que es como muy buena persona, entonces, pues, ya, ya hay como varios que me emociona conocer, pero todavía no tengo como el placer de conocerlos bien, bien. Oye, en las anteriores ediciones tuviste oportunidad de ver a las, a las ganadoras, ganó Alicia Machado, Ivonne Montero, este, ¿has tenido oportunidad de verlas, de ver las anteriores ediciones? ¿Qué opinas de su participación? Mira, yo te mentiría si digo, ay, claro que yo vi todas las casas, no, mira, voy a ser, voy a ser honesta, la verdad es que no, no, o sea, he visto como fragmentitos que veo como en redes sociales y así, pero no es un proyecto que como que haya seguido durante mucho tiempo, que conozca perfecto como es, porque nunca lo he visto, pero más que tomarlo como un miedo de, no, nunca he visto la casa, voy a entrar, voy a hacer, creo que lo puso a mi favor, a entrar sin expectativas, como que realmente entrar así de que sorprendanme, porque entonces, pues, conozco a Alicia Machado, se me hace divina, preciosa, la admiro un montón, pero no, no he visto mucho en la casa de los famosos. Oye, Lani, ¿qué te dijo tu mamá? Porque como decía al principio, ella fue una de las que, que al principio como que no tenía sus dudas de que te fueran a lastimar y todo eso, ya que es de la, ¿está preocupada o qué te dice? ¿Está emocionada? Mira, la verdad es que después de eso, bueno, cuando tenía 12 años, justamente como lo cuentas, que mi mamá me decía, no, pero ¿para qué vas al casting? O sea, no, si uno ya los tienes seleccionados, bla, bla, bla. Yo creo que ahí le demostré que cuando realmente crees en tío o quieres algo, las cosas se logran, porque, o sea, a pesar de que mi mamá tenía dudas, gané, o sea, no solamente entré, gané. Y a partir de ahí, la verdad, mi familia siempre me ha apoyado un montón, o sea, de eso nunca puedo quejarme. La verdad, sí, mis papás me han apoyado en todo y eso que han habido decisiones no fáciles ni para ellos ni para mí, pero no, mi mamá está más emocionada que yo, yo creo. Muy bien, ya casi tenemos que terminar, pero ¿qué le dirías a los hispanos de Estados Unidos, Atlanta, Georgia, que nos están viendo? ¿Pero qué les dirías sobre todo para que te apoyen si en algún momento necesitas de ese, de que voten por ti, ¿no? Para que no salgas. Sí, sí. ¿Qué les dirías? No, pues yo espero que sí tengan mucho apoyo y que voten por mí, pero nada, yo les diría que, para empezar, les pediría que me conozcan, que no tengan prejuicios de mí, luego me pasa que me ven y, ay, estoy seguro, es bien fresa. No, 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 por favor, conozcanme. Ya, si me conocen dentro de la casa y les caigo mal, lo acepto por completo, pero que no tengan prejuicios, que de verdad se den como la libertad de conocerme sin previos, o sea, sin juicios previos, que me conozcan y, pues, espero que podamos hacer una familia mucho más grande y que les caiga bien y, si no, pues, está bien. Muy bien, Alana, pues, un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias. Espero verte pronto, pero ya con ese dinero para entrevistarte, Alana, como ganadora. Gracias. Gracias. Gracias.